San Mateo capítulo 7 San Mateo capítulo 7 San Mateo capítulo 7 No olvides lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 25 Hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte Es posible que una de las cosas más difíciles de aceptar en la vida sea que hacer lo correcto no siempre es pagado de la misma manera Hemos sido tan programados para esperar recompensas inmediatas por nuestro buen comportamiento Que nos sentimos engañados cuando se nos pide que hagamos lo bueno simplemente porque debemos hacerlo Sentimos un poco de resentimiento cuando los que no se comportan bien parecen tomar la delantera y dejarnos detrás Por eso es tan importante que mantengas tu mirada en lo que dijo Jesús La Biblia no nos endulza el tema El camino recto es difícil Debemos estar preparados para sufrir Aunque sea de vez en cuando Por hacer lo que es correcto No recibiremos una recompensa inmediata Pero debemos recordar a donde nos conduce el camino angosto Tal como nos dijo Jesús Nos lleva a la vida Y él debe de saberlo porque transitó por ese sendero Por lo tanto Sal hoy de tu casa Y sé para los demás Una luz de esperanza ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!